Eran los soldados que no usaban ni espada ni escudo durante la batalla. Se trata de los músicos del ejército romano o buccinadores. En las legiones romanas, la música era algo más que una forma de expresar el arte. Era una herramienta muy importante para la comunicación y la organización de las legiones romanas durante las operaciones militares. Y entre las filas de los legionarios, había un grupo de músicos que desempeñaban un papel crucial y transmitían órdenes vitales mediante instrumentos específicos. A pesar de su importancia, la presencia y el papel de estos músicos pasaron a menudo desapercibidos en los relatos históricos. Pero el papel más importante de estos músicos era garantizar que las maniobras y estrategias del ejército romano se ejecutasen con precisión y eficacia. Y, por supuesto, cuando se trata de comunicarse durante la batalla, es muy importante que las órdenes se den con claridad y rapidez. Por eso, para garantizar que los mensajes se entenderían fácilmente y se difundieran con rapidez, en todas las legiones había músicos. Iban desarmados y lo único que utilizaban era el litus, que era una trompeta de madera recubierta de cuero. Una trompa y un cuerno que eran de latón y medían unos tres metros de largo. Con estos instrumentos, los músicos transmitían con eficacia y claridad las órdenes necesarias para coordinar las maniobras de batalla. También se utilizaban para convocar a los soldados mediante una señal especial conocida como Classicum. Y cuando se realizaba esta llamada, todos los soldados debían movilizarse inmediatamente. En cuanto a su indumentaria, los músicos vestían chalecos de cuero sobre sus túnicas y capas de piel de oso que cubrían sus cascos. De este modo, podían ser reconocidos fácilmente por los demás legionarios. Todos los soldados romanos respetaban mucho la importancia de los músicos en la ejecución de las operaciones militares. Hay incluso un relato muy interesante de Frontino sobre una ocasión en que un general romano estaba rodeado por el enemigo y utilizó una estrategia con su músico para escapar. El general dejó que el músico tocara las vigilias durante varias horas y esto confundió al enemigo, de modo que el general consiguió escapar durante la noche. Pero en realidad, no hay muchos registros de estos soldados tocando música durante las marchas. Aún así, su papel como señalero era vital, ya que aseguraban que se transmitían las órdenes correctas en el momento adecuado, evitando la confusión y garantizando la eficacia en las tácticas de combate. ¿Conocías ya el papel de los músicos en las legiones romanas? Si te ha gustado conocer el papel de estos soldados, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.